¿De verdad se lo puedo decir? Claro, es tu hermana, mi cuñada. La mitad de la casa es suya. Adelante. ¿Pero cómo que adelantes y estás totalmente desnuda? ¿Quién es ese zombie que está bailando con tu hermana? Este es un momento muy delicado. Es su marido y puede que se estén arreglando. ¡Fuerca! ¡Sigues siendo una cualquiera! ¡No te atrevas a tocarme nunca más! Soy su hermano, soy su hermano. ¡Suéltame! ¡Pero si soy tu hermano! Y en cuatro meses en Milán no se te ha ocurrido meter una ficha y hacer una llamada. ¿Sabía que estabais todos bien? Todos bien, éramos tres y una ya muerta. Soy un hermano de Sibio de Urgentili. Debe ser una mujer. Un momento, tengo que hablar con mi Sibirias. ¿Ha ocurrido algo? Un tal abogado Shironi de Milán. No, 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 no. ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? ¡Al norte! Soy un abogado de cierta categoría. Tengo mujer y estoy perdidamente enamorado de su hermana. ¿Cómo dice? Hoy en día un hombre de 60 años está todavía en plena juventud, en plena vida. Nunca me has engañado. Con tal de verme marchar, ¿no te importaría que me acostara con mi abuelo? ¿Su hermana no le ha puesto el corriente de su matrimonio? ¿Matrimonio? Sí, con el ciudadano húngaro Gabor Vodgani, con el cual ha engendrado un hijo. ¿Qué ha engendrado? ¿Dónde está la loca de mi hermana? Creo que se ha marchado. ¿Marchado? ¿A dónde ha ido? ¿Qué has venido a hacer? ¿A echarme una mano? ¿A tocarme las narices? Yo a mi hijo no lo dejo. ¡Me lo llevo aunque tenga que raptarlo! Debes excitarla. ¿Excitarla? ¿En un restaurante? ¿Cómo voy a excitarla? Yo qué sé, quítate un zapato y métele un pie entre los muslos. ¿Un pie entre los muslos? Carlos, oh, Carlos, oh, no resistir. ¿Pero qué está haciendo ahora? Cochino, ¿qué has comido? ¿Un campo de ciruelas? Silvia, ¿qué te ha pasado? Me ha disparado. Silvia, nunca me das una buena noticia. Siempre me das noticias trágicas. Basta, no puedo más.